Con la mejor gente, aquí estoy texteando con alguien Y nos vamos a FIFA 17 Que van a decir ustedes Ay este destro, tú nomás tienes el FIFA Es que tú no haces otros videos Es que el FIFA, es que tú nomás el FIFA Es que tú nomás el FIFA Ya, cállate, ya, cállate Yo quiero jugar FIFA porque me gusta el FIFA Y quiero jugar FIFA ¿Qué onda? Me dice Ivan González Yo le pregunto a qué onda ¿Me escuchas, Ivan González? Nomás quiero saber si se escucha el audio Es que no estoy seguro Si se escucha el audio Pero si se escucha, compadre Si se escucha, nomás pon un like Nomás el like Aquí, en el comentario Porque quiero saber si se escucha el audio De este video Chido, chidísimo Diego Valdés Hadouken Y les quiero Hablar de algo Chido Que va a pasar En este canal Vamos a estar haciendo videos Con un amigo Que se llama Aster Game Praise Perdón A toda la gente Que estaba viendo Preguntas y respuestas Número 9 En vivo No alcancé A responder Sus últimas preguntas Lo siento Perdón Ya se fue la gente Ya no quiso regresar Al Al de este en vivo Aquí estamos con el Atlas A ver La agarra el Atlas Más no más este live stream Va a ser de tal vez De 15 a 10 minutos Nomás un partido No sé No sabemos Nada todavía Es que a mí no me gusta Si me gusta hacer los live streams Pero no me gusta alargarme mucho Si me entienden No más o menos me entienden Y si Si es lo que va a pasar A ver Iván González Estoy esperando tu Respuesta Si me escuchas En este video Compadre A ver Quien y quien se ha metido Que onda Street Crit Video Me voy a meter Aquí en mi teléfono A ver Si 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 se puede A ver A ver Voy a ver Me voy a meter en YouTube A ver Espérense compadres Que onda A ver A ver A ver Es que No No me escucho A ver Perdón No Si 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 me escucho Si me escucho Si me escucho Y Y si Vamos a estar haciendo Este video A ver Que onda Este Street Crit Quien eres compadre Te conozco Me conoces No se Quiero escuchar A ver Este El audio Se escucha igual Este Yo aquí Me siento Mejor A ver El audio Ya Mejor El audio Mejor El audio Este Espero que se escuche bien Chido Hazme un saludo Orlando Un saludo para Orlando Este No se como se ha Pedido el muchacho Pero Saludo para Orlando Que está mirando este video De que va a meter gol El Atlas No Aquí está No se ve nada De que A ver Espérense Si hay un error Si hay un error Espero que no haya errores Por favor A ver Espérense Que no No se ve nada Dice Como de que no Como de que no se ve nada Ya llegue Dice Hershey Saludo para Hershey Que me miran este fin de semana Que todos se tienen que andar de party Mis papás otra vez Ya saben De party Yo aquí Ando con ustedes La oportunidad que tengo Este Cuando se van Es cuando se van A los party Yo no quiero ir a los party Me vengo con ustedes Aquí A andar un ratito No todo Todo la noche Verdad Un ratito Estaba jugando el GTA V Allá con mi primo Gol 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 De Zamorano Como si Si No es este No me acuerdo Quien era A ver Como decía Oh aquí está el audio El audio Espero A ver Ya está el audio Al 100% Aquí como dicen Al 100 Al millón 1-0 Ganan Monarcas Con Zamorano Muchas gracias Zamorano Para el golazo Es modo carrera Por si se preguntan Es el modo carrera Aquí de Esteban Estamos en primer lugar Le vamos ganando A todos los equipos Yo no quise escoger El Atlas Me tocó con el Atlas Allá abajo Quezaro Te le va a tirar Un cañonazo Al arquero En el fondo Reyes Ya llegué De que quieren platicar Ustedes me preguntan Todo lo que ustedes quieran Ya sé que no es un Preguntas y respuestas Porque tal vez No me vayan a preguntar Nada Por eso le estoy diciendo Que dejen aquí Las preguntas Que a ustedes Les antoje Este va a ser Carla Zamorano C-D-E-K-A-F ¿Sabe aquí qué? Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda crack? O no sé Si eres mujer No sé No entiendo nada Este Pero 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 Siempre pero Comparé Este Dejen preguntas Aquí se las respondo De mi vida personal Este De las de YouTube De quien es tu mejor YouTuber O lo que ustedes quieran Este Le puse crack al Esteban A este video Porque yo soy un crack ¿No? Quienes me quieren meter Anotando goles Con el mejor equipo Del mundo Mete un golazo De mi parte Allá va Este para Orlando Este va a ser un golazo Tiene que caer A la primera Si cae a la primera Si cae a la primera Este no fue el intento Si cae a la primera Orlando Va a llegar A cinco meses Con Brenda Va a llegar a cinco meses Con Brenda A ver Le va a tirar un riflazo A ver Allá va Tiro ¡Uy! Cerca Cerca Ni modo Ni modo Orlando No puede llegar A los cinco meses Pero Te deseo lo mejor Espero que si llegues A los cinco meses Miren que cerca Estaba el balón Que cerca Estaba el balón Pero todavía Te va a meter un golazo De tu parte Todavía 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 Mira Aquí la agarra Sanzores Allá va Sanzores 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 Mete el gol Por Orlando Si no lo meten Allá va Allá va Tiro Remate Fuego ¡Ah! Le rebotó en el defensa Toda la agarra Toda la agarra Monarcas ¡Uy! Es tiro de esquina Ese es tiro de esquina Compadres A ver Este tiro Centro Cabezazo Toda la agarra Te voy a meter el gol De tu parte A ver Jorge Zárate Ahí está atrás El remate La agarra Vamos Tírale ¡Ay! Yo traveso Esos defensas Perdón Es que tengo que hacer una pausa ¿Por qué? Porque Este Todos me están aquí texteando Este Y si Este Aquí estoy haciendo todavía el video Si hay 6 minutos No es que Como que mis videos No me gustan Yo cuando los vuelvo a repasar No me gustan cuando están muy largos Porque Siento que nadie los mira ¿Verdad? Pero Aquí Estamos 7 minutos A ver ¿Cuándo tiempo voy a estar con Brenda? Yo Si me lo pides a mí a Dead Shock Se me hace que ahorita llevan como ya Que Como Llevan casi un mes Con una semana creo Se me hace No estoy seguro Yo no estoy aquí con su Relación Pero Se me hace Porque lo miré en Instagram Y se me hace que Llevaban 10 Empezaron 10.23 Ahorita estamos a Diciembre Ahí está el gol para ti ¡Gooooool! ¡Berrando! ¡Señores y señoras! Aquí me preguntan El que si el Deathstroke ¿Cuánto crees que voy a durar con Brenda? Vas a durar Vas a durar Tal vez Hasta Marzo Del 2017 Con Brenda Si Este Creo que vas a durar hasta marzo Pero si Si llegan más Te deseo lo mejor Ojalá llegues hasta más Pero Yo creo que con mi calculación Es de marzo O marzo Y si Aquí estamos ya 2 a 0 Para que miren Como soy tan crack Esteban S10 Si me quieren seguir en Snapchat Si mejor pongo mi Instagram Porque No sé Instagram O Kik Ustedes Luego lo voy a cambiar Porque ya lo voy a cambiar Nadie me ha hecho R Mejor lo cambio Y pongo mi Instagram Allá va Allá va quién Allá va Diego Valdés Diego Valdés Tiro Tiro Uy 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 Lo iba a meter como grande Lo iba a meter como grande Compadre Lo iba a meter como grande Lo iba a meter como grande Lo iba a meter como grande Lo iba a meter como un grande A ver Quién y quién sigue aquí Pregúntenme lo que sea Lleva 8 minutos Es que tan rápido Se acaba el tiempo En este Duro que Siento que no duro nada Cuando estoy con ustedes Compadre A ver Allá va Allá va Tiro Y otra vez El portero Llegó Ángel Guerra Tengo una pregunta Este ¿Cuándo va a ser el partido mañana? Si vamos a jugar O no vamos a jugar A ver Tú me dices aquí Es que Esa sí Pregunta seria No Pregunta seria Quiero saber Para ir preparando Si me tengo el gol aquí Voy a tapar todas mañanas el partido No No Esa no contó Esa no contó Sí No contó Dice el técnico Si meto La siguiente Como yo soy portero En el equipo Este Voy a tapar todas Si meto El gol a la siguiente No puede salir la pelota Si no Este Monarca Compadre Es que Soy un crack I'll tell you When my dad comes from the store Alright Alright Está bien Está bien Está bien Este Ya Voy a tapar todas Confirmado No está confirmado Pero Es algo de suerte No es algo de suerte Gracias al Monarcas Que me apoya Allá va Rodolfo Vilchis Allá va Rodolfo Vilchis Oh Oh Como le hace el Ole Al Atlas Tiro fuego Y otra vez al portero Pero van a jugar Versus Gavilán Sí, sí Este es como un partido clásico Para nosotros Cuando jugamos contra Gavilán Es un partido clásico Miren como se lo llevó Rodolfo Volchis Y el portero Y el portero No sé cómo se llama el portero del Atlas Si alguien sabe cómo se llama el portero del Atlas Dejen en los comentarios After Gameplay Presente Está presente el compadre Amigo Ya tengo el plus Este Tú me dices si quieres jugar el FIFA Ahorita lo jugamos Después Después de este partido Este Para Para acabar el partido Para Para Porque es modo carrera No me puedo reiterar Si no Yo pierdo 3 a 0 Y ya le voy goleando 3 a 0 Tengo que meter gol Antes del segundo tiempo Antes del segundo tiempo Que ya se va a acabar Que es imposible tal vez Si le echamos ganas Si le echamos ganas Tiro ¡Ay! El portero El portero En su camino A ver Es que Es que Siento que Oh sí Dos A 3 a 0 Perdón Este ¿Quién gana? América O el Necaxa Este Se me hace que ganó Hoy Tigres Se me hace que le ganó 2 a 0 A León Si no estoy mal Yo le iba a León Pero ganó Tigres ¿No? Este El partido de América Contra el Necaxa Me están preguntando Tigres y León No tienen nada que ver Tiene que ser Tiene que ver algo Ok Este Tiene que ver algo Pero Miren Necaxa Versus Tigres ¿Quedará chido La final? No América Tigres Pues Tiene que quedar chido ¿No? Este Mi tío Me preguntó ¿Quién crees que va a ganar? Yo creía que iba a ganar Pues en mi opinión En mi opinión En mi opinión Creo que va a ganar El América El América Va a ser una final Tal vez clásica Contra los Tigres A ver Aster Gameplay Oye jugamos Millones Contra Uno De México Si quieres No dejes Que metan goles No voy a dejar Que me metan Ni un gol Ahorita Ahorita vamos a jugar Con el Aster Gameplay Ahorita que me inviten Nomás voy a acabar Este partido Y juego el de Aster Y se acaba El Leicen Aquí déjenme Todos los comentarios Creo que va a ganar El América Ángel Guerra Si sigues aquí Creo que va a ganar El América Versus Tigres Va a ser una gran final Chida clásica De todos los clásicos Más que el clásico De las chivas Hediendas del Guadalajara Contra el América Este Y si no Yo no Yo no Yo no le voy a los Tigres Yo no le voy a el América Yo no le voy a León Yo no le voy a el Caxa Pero si me preguntan En mi opinión Quien va a ganar Pues si tengo que decir Mi respuesta No 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 Más que darme Ay no sé Es que no sé Es que si le voy a este También le voy a este Ya cállate No me gusta Que hables así Esteban Que te dije Oye Como hacemos Para que salga mi voz No Es que tengo que arreglar algo Pero Mi amigo Mira Aster Este No sé No sé más o menos No sé cómo funciona Lo del audio Pero ahorita Lo vamos a estar escuchando Para que miren Un Un tip De Estaban el crack Con Con el Con el El misterioso Aster Gameplay O como te quieras llamar De tu sobrenombre No sé cómo te quieras llamar No el misterioso El misterioso Misterioso Suena como un hombre De raro De De No De misionero Que lo mandan a A espiar a gente No El misterioso ¿Quién te gustaría de campeón? Me dice Ángel Guerra ¿Quién te gustaría de campeón? La mera verdad Monarcas Pero Monarcas No entro Gol Dicen Monarcas No me faltes el respeto Te meto gol Y tú me dices que no Gol De Monarcas Miren Cómo 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 Como Messi Cómo Messi Compárenme Cómo Messi Lo hizo Antes era como Ronaldo Ahora es Hashtag Usen el hashtag Ahorita Como Messi Ahorita Mándeme todo El hashtag Como Messi Ja 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 Ok XD A qué horas Puedes grabar El lunes El lunes Este El lunes Este ¿Cómo se llama? El lunes A ver ¿A qué lunes? El lunes ¿Qué tengo que hacer? Puedo grabar Se me hace la tarancita Pero nomás un ratito Puedo grabar Un ratito Nomás No estoy tan seguro Gol Este Todos Utilicen ahorita El hashtag Como Messi Ahorita Ahorita mismo Ahorita Apúntenle Hashtag Como Messi Así Hashtag Como Messi Nomás por hoy Nomás por hoy Nomás por hoy Hashtag Gol Como Messi No Como Messi Como Messi No gol Nomás Hashtag Como Messi Pero gracias Por hacerme cambio Otro gol Otro gol Otro gol Ja 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 XD 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 Este Como Messi Como Messi Hashtag Como Messi Como Messi Allá la recibe El Rodolfo Bolchi Este Voy a jugar Voy a Aster Este Voy a grabar Como más o menos En la tardecita No sé como a qué hora es No voy a No puedo grabar No sé si voy a grabar Hashtag Como Messi Ándale Así mero No sé cómo Si voy a grabar Pero De que jugamos Un partidito Sí Quiero Tengo ganas de jugar Un partidito No sé si eres Tan bueno en FIFA Yo no soy tan bueno Ya estás mirando Miren cómo No Es que es un reto Es el reto de hoy No me pueden meter gol Los de El Atlas Pero voy a Voy a sacar al portero Para demostrarles Que yo sí soy un crack Ahora apúntale Como Casillas Hashtag Como Casillas Vámonos Allá va Malagón Malagón Luis Malagón De Monarcas Allá va Malagón Respóndeme XE Te viste Viste el clásico 1-1 Ganó Real Madrid Contra Messi Ahora Hashtag Como Casillas Tiro gol Gol Y el Dab El Dab Gol 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 Hashtag Como Casillas Dice Malagón Malagón Viva Michoacán Hashtag Como Casillas Andele Hashtag Como Casillas Malagón Un golazo Y lleva un gol En la apertura Yo no sabía Que estaba jugando Modo Carra Apenitas Me di cuenta No, no, no Si sabía Pero se me había olvidado Este Ja, ja, ja XT ¿En qué dificultado Lo tiene? Ja, ja, ja No, no sé La mera verdad Nunca me he fijado De la dificultad La mera verdad Lo voy a poner en pro A ver, ahí viene Jorge Sartre La pasa Hija de Oqueta A ver, a ver La agarra Zamorano Tiro centro Típico Cabezazo Gol Gol Como muerto Como muerto Gol De monarca No, hacer No será dificultad Pero yo no soy bueno En FIFA La mera verdad Ángel Guerra Me golea Como nunca La mera verdad Aquí yo le digo Yo no soy tan crack Como todos ustedes Piensan Lo estoy trolleando Una gente decente Aquí Ah, este Tiene siete goles No, en la temporada No, en el partido Perdón Este Bueno, vamos ganando 6-0 Dije siete goles Como siete goles Y ni siquiera Tengo siete A ver Radalfa Vilchis Ah, Vilchis Ah, Vilchis A ver Allá va la atrás El reto Jugamos Colombia Verses México Sale, vale Sale, vale Yo no soy Yo soy mexicano Pero no soy nacido En México Pero todavía voy a ser a México Porque yo amo a México Defiendo a México Aunque Colombia Tiene un buen equipazo La mera verdad Cuando yo iba a México Jugaba con mi primo A las maquinitas Y jugábamos por pesos Y este ¿Cómo se llama? Y Y Y siempre usaba Colombia Y si no usaba Colombia Usaba Brasil Siempre le ganaban Todos Nomás usábamos Como equipos de Así selección Y gol 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 O contra Estados Unidos Nada, estaba bien México Yo voy a usar a México Pero Así como le estaba platicando Siempre le ganaba En todos le ganaba Pero ya nomás usé A Colombia Y luego ya se me olvidó Colombia Apenas me acordé Usé a Brasil Con Brasil Le ganaba a todos Jugamos por dinero Le ganaba Le ganaba Los pesos mexicanos A todos O sea A todos los que jugaban Conmigo Contra mí Pero les ganaba Les ganaba Así ganar Bueno Aster Ven preparando la invitación Ahorita Tú me invitas O yo te invito A un partido Ahorita A ver Guzmán Allá va Guzmán O pero también Me vas a invitar Al party Para que te escuches Tu voz Voy a tratar De hacer lo mejor Este Y tú ahorita Me dices A ver Tú me invitas Yo te invito O Huele Huele a caca Este Mira Te voy a recomendar algo 94 Street Creed Este Mira En primer lugar Tienes que entrar A tu baño Ahorita Agarras papel Este O desodorante O perfume Como le llames Allá Te limpias Y ya Este Vas a volver Muy chido O si no Te metes a bañar Este O te cambias el pañal ¿No? Como tú quieras Pregunta Piensa que Colocara Donald Trump Murió Él murió Piensa Piensas Que Colocara Donald Trump Colocara ¿Qué es colocara? No No sé ¿Qué es colocar? Ok Yo te invito Ok Tú me invitas a Aster Y Este ¿Cuál Sobrenombre quieres que te llame? Ya sea a mí me dicen el crack A Bomba A Bomba Su verdadero nombre es Osvaldo Le hicimos el Bomba Pero Ya sé que eres Aster Gameplay Pero un sobrenombre Un sobrenombre Que te quieran Que quieras llamarte ¿No? Y ya se va a acabar el partido Estamos minuto 90 Y ya va a sonar Y le metimos ¿Cuánto? 9-0 Sí Ya sonó Saludos Al cabeza de Mazapán Al árbitro Ahí está caminando Como líder Dice Yo soy el líder de esto Y ahí va Otro cabeza de Mazapán Trae un tumor en la cabeza Este Es que soy un crack Hecho y derecho Ya me pueden mandar El pollón X No me No Mentiras No sé Ahí miramos Mañana Voy a ir A la pulga Mañana vas a ir a la pulga Compárate Felicito Me compras algo Este A ver A ver Mañana voy a ir A la pulga Este Ya me invitas A hacer Le mandamos a llamar El pollón O el chichicolo El guajolote No No es cierto Este a mí El crack Versus Versus No sé A ver Director de Ecuador Yo no Yo no A ver Este Guardar y salir Si por favor Es que vamos a jugar Ahorita contra el Aster Si van a Si van a hacer algo Ahorita lo hacen Pero primero Vamos a ver Esta Pelea Que todos Estaban esperando Todos Todos Estaban esperando Destruck Versus Aster Gameplays En el FIFA 2017 Aster Gameplays De Colombia Versus Destruck De mexicano Estadounidense Estoy No te ofendes Compa Nadie te ofende Este Aster Nomás voy a esperar Tu invitación Mientras aquí Vamos a estar A que Este Bueno yo te invito Yo te invito Yo te invito A ver Amistoso Online Destruck Underscore Duty Si me quieren Seguir En el Playstation 4 Destruck Underscore Dute Ahí está Pefelix A ver Join A ver Kevin Me mira A ver Aster Aster Y que pasa Este Kevin Estas mirando Kevin Aster No se escucha Mayday 4.5 Si A ver Este Van a chequear Experiencia Van a decir Que estoy loco No estoy hablando Con Aster Gameplays Que vamos a jugar Un partido De fútbol Ahorita va a chequear Si se mira En el live stream Ustedes me dicen Si se escucha O no A ver Deja Save Share A ver Este Broadcast Settings No no Acá está Acá está Audio A ver El audio Share Party A ver Ya se escucha A ver Se escucha Se escucha Este Aster Gameplays O no Gente No No ¿Verdad? No ¿Verdad? Sí ¿Qué le dijo Una silla A otra silla Que era Pobre A ver ¿Qué le dijo 94 Street Crit ¿Qué le dijo? No sé ¿Qué le dijo? Le dijo Siéntate La silla Que eres Pobre Te voy a dar Una chancliza Unas patadas En el lomo Quiero que te vayas A trabajar No trabajas Yo creo Eso es lo que Le dijo No Creo que no A ver Váyase A ver Vete a Party settings Algo así Creo Unos saludos Al sargento Williams Que me está Que me está Mirando Ahorita Mismo Saludo A ver Este Saludo Al sargento A ver Este Voy a tratar De hacer Lo mejor Que se pueda Y si no Vamos a tener Que jugar Así Díaster ¿Ya? Me dice ¿Qué le dijo Una silla A otra silla Que era pobre Pobrecilla Buen chiste No Por poquito Y me hago del baño Aquí adentro Compadre Por poquito Ya ¿Ya? Este Aster Si Si se escucha Creo que al parecer Si Espere Si Si Pero Medio Medio borroso Aster Si Ahorita Si Perfecto Este Entonces Invítame Ya Toda la gente Sabe Que estoy Hablando Con El Inesperado Aster De que Se queja Una Astronauta Se queja De la Luna De la Luna Le dicen La mula Algo así Algo así A ver Aster Tú me invitas Al partido Yo te invito No Yo lo invito A ver Aster Gameplay Va a hacer la introducción Aquí El mismo A ver Aster Yo te dejo Ya lo invito A ver Aster Tú haz tu Tu intro Aquí En este Livestream Me escucho muy bien ¿Cómo? A ver Este Tú haz tu intro Como aquí En el video Aster Gameplay Es el novio Para el canal Y pues Si Si Acá estoy Con mi amigo Deathstroke Que pues Como decirle Hace rato Queríamos hacer un video Un live stream Pero lastimosamente No podíamos Porque Nada Y pues Ahorita Milagrosamente Nos sirvió Abogar un partido Colombia Contra México Que más Que me puede decir Deathstroke A ver Este Que eres el mejor Haces buenos videos Vas a seguir el siguiente Hueva Vas a ser Un Vas a llegar A los millones Vas a llegar A los millones De que llegas Llegas Yo quiero llegar Con usted Agerger Me dice Diez y media Freemont Ok Entonces Nos quieren a las diez y media O vamos a jugar A las diez y media Entonces Estoy buscando a México A ver A ver A México A ver Ya casi llego Casi llego Casi llego Mayday Ay ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya estoy listo Listo Entonces Por fin Por fin A ver Yo voy a escoger Yo voy a escoger No está licenciado Voy a escoger No está licenciado No es un hijo No es Voy a escoger El verde El clásico De México El clásico El clásico Mexicano Van a jugar A las una y media Nosotros vamos a jugar A las una y media Entonces nos O a las diez y media Entonces nos quieren A las diez ¿Le da guerra? Entonces ya estoy listo Aster Y vamos a jugar Un partidazo ¿Ustedes ¿Quiénes creen Que va a ganar Este partido? Ustedes me dicen En los comentarios Aquí Aster Que es uno Que hace puros videos De FIFA Un jugadorazo Este Un crack Hecho y derecho Contra el destro Que hace puros Videos en vivo De FIFA Se puede decir Porque no hago Videos Ok a las diez Nos quieren Muchas gracias Guerra Te debo uno Entonces Ustedes me dicen Ahorita Sargento Williams También tú me dices Este ¿Quién crees Que va a ganar Este partidazo Este clásico ¿Mande? Lo escucha Hashtag 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 Destro Ustedes me dicen Ya estás listo Aster Lo estás haciendo Cambios Lo estás haciendo Cambios Ok ¿Cuántos segundos Falta? Para que empiece Veinticuatro Veintitrés Ah O cabrón A ver Me dice Aster Gameplay Que 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 ustedes Ustedes digan ¿Quién va a ganar? Estamos bien Ya estamos listos Tengo miedo Tengo un poco de miedo Creo que Aster Gameplay Me va a ganar Pero Lo que quede aquí Lo que Ya Va a ganar Esteban Ya me voy Ahora puede Hasta la vista Ángel Guerra Espero que Que haya terminado En el partido No Así Me las tapa Todas Memo Choda Están viendo ahorita Y empieza el partido Yo lo voy a narrar Nos vamos a narrar juntos A ver Y la va a sacar México Y la va ¿Y quién viene? No logro ver quién la tiene Se me hace que es el chicharito No Es Jaime Lozano Oh Aguas Aguas Que me la quitan Aguas 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 No aquí Yo soy la pared De México No No A ver cabecita Se la dieron Se la dieron a México Vamos Sí Se están le guiando Por favor No se le va a guiar Por favor Portero de Colombia Dice No Aquí yo la tapo Como Como la hace Federico Vilar El argentino que le dijo una estufa a otra estufa que es trabajada con su familia este no sé como hashtag como chicharito hashtag como chicharito por lo que dice aquí están los guantes asegurados los guantes de acero ya pasan otro negrito la del cabezazo no bueno allá va méxico como crack va el chicharito como crack va el chicharito hace el recorte no se la quita es que es bien bueno astir como a ver allá ya llevaría dos ya llevaría dos es tu familia a ver agua a ver allá va allá va allá va méxico le va a tirar así y va rozando dice el chicharito es que este es un partidazo nunca había tenido un partidazo así pero allá va el negrito carlos sánchez agua se había faltado 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 no 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 hace mucho a ver a ver a ver allá la colombia es que estamos muy lejos de 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 juntos este eres tú de colombia yo soy de acá de estados unidos es que está mucho a ver agarra muy muy lejos la conexión pero está así y seguimos el partido que es lo que cuenta haber allá la tiene méxico el chicharito como crack ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién quiere quitar la sonrisa en menos de 7 segundos? Contando ¿Cómo? ¿Quién quiere quitar la sonrisa en menos de 7 segundos? ¡No! Bueno Ahora, allá va Laster Ahora, Aguas que hay peligro para la selección mexicana Aguas, vámonos Oh, se la quita, muy bien Ahí va Rafa Márquez ¿Qué le dicen ahí por ahí? El Raja Pero nunca se raja Allá va Chicharro Allá va ¿Quién? Corona Allá va Esteban Corona No sé, Javier Corona No sé cómo se llama A ver, allá va Diego Torres Diego Torres de Colombia Aguas, Aguas Que muy... Aguas Que ese puede ser Paneiro Aguas, Aguas, Aguas No ¡Gol! ¡Ahhh! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Gol! Para Colombia Que la Rafa también lo mete la vaca Sí, la vaca, ¿no? Sí, la vaca La vaca ¡Boo! ¡La vaca! ¡Boo! ¡La vaca! ¡Boo! ¡La vaca, la vaca! ¡Nada, nada, nada! Ahí tablas en el marcador ¡México! La vaca La vaca Allá va, allá va México méxico dice no tengo que tenemos que ganar este partido dice el piojo herrera fuera de la cancha a ver allá va méxico aguas agua a la pasada un pedazo fuego y ha pegado un zapatoso gol aaaah gol lo to' del chícharo lo to' del chícharo goooooooooool es que pase o sea es que... tiene tu cañer me esta regañando hasta ahí todo jejejeje glora jajaja golazo pasé 1 no cia pate Ahora, ahora que llega la selección colombiana, dice no, acá no nos mete ni el tercero, dice no llega ni a la tercera fila, aguas que llega la defensa de México, le hace Loli, ay chichero, a quien se la pasas, no ves que estamos con el Aster Gameplays, que se acaba, hora, 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 que nos están haciendo popó ahorita, aguas, aguas, no, que no sea tiro de esquina, ay, tiro de esquina, aguas, a ver Ochoa, arregla tu defensa, ahorita que tienes tiempo la va a tirar cuadrado, rectángulo también, allá va, se la regalan a México, no, aguas, aguas, no, no, es que no te la puede regalar, los rayos de Oaxaca, dice 94 Street Kirit, cuáles rayos de Oaxaca, ahorita puro México, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, que lo de ese hijo le estaba haciendo, oh, oh, no, es que como te la voy a regalar, ok, a ver, el Piojo Herrera dice, más atención o le voy a dar una chanclisa en media morra, le dice, a ver, aguas con Sánchez, ahí va, cuadro Sánchez, aguas que allá va, Arias, 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 pero fuego, hace Aster Gameplays que se queja, el otro le dice que no, aguas que va a Colombia, y dice, fuera, pa' foul, no, 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 A ver, a ver, es que si te gano va a ser un sueño A ver, a ver, a Colombia Todavía tienes hartísimo tiempo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! A ver, a ver Es que se va a acabar la conexión ¡No! ¡Oh! ¡Eso va fuera de lugar, árbitro! ¡Gol! ¡Y otro de vaca! ¡Otro de vaca! ¡Me hice pipí, ayúdame! ¿Te hiciste pipí? ¡Voy a estar de baño y bañate, compadre! ¡Es que no! ¡Dos de chicharito y dos de vaca! ¡Fatal hat-trick del chicharito! ¡Vámonos por el hat-trick! ¡Hallá va el chicharito! ¡Ah, es que es más peligro! ¡Ah, es que es más peligro para la selección mexicana! ¡Le hace el recorte a los hijos! ¡Agua! ¡Pultero, Javier Dondo! ¡Ospina! ¡Ospina dice! ¡Le voy a sacar las espinas! ¡Nopal! ¡Agua! ¡Agua! ¡Se le derrona México! ¡Javier Corona! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rafa Márquez! ¡El no de los hijos! ¡Le hace el tiro centro! ¡El viejito Rafa! ¡El viejito Rafa! ¡Agua es que va Colombia! ¡Se la pasan al árbitro! ¡Allá va Cuadrado! ¡Allá va Cuadrado! ¡Dice Cuadrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A punto fuera! ¡Allá! ¡Se la pasa el negro! ¡Agua es! ¡Allá va! ¡No! ¡Moreno! ¡Allá encuentran al chícharo! ¡Allá va el chícharo! ¡Quiere su hat-trick el chícharo! ¡Quiere su hat-trick! ¡No! ¡Se la van a quitar! ¡Se la van a quitar! ¡Ah! ¡Se le falta! ¡Es que el chícharo! ¡El chícharo se cae del hambre! ¡Se cae del hambre! ¡Se cae del hambre el compadre! ¡No le dieron de comer en su casa! ¡¿Por qué no te dieron frijoles?! ¡Es que no alcanzaba por los frijoles! ¡Le dieron! ¡Vamos! 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 ¡Le dieron hamburguesas! ¡Aguas! ¡No! ¡No! ¡Ya se da el tercero! ¡No! 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 ¡El hat-trick de vaca! ¡El hat-trick de vaca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hat-trick de vaca! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Ay esa vaca! ¡Ya la voy a aventar un toro! ¡Para que la mate! ¡Jeje! ¡No es esto! ¡Canta! ¡Canta un corrido! ¡Me dice el street! ¡Me dicen que cante un corrido! ¡Ahí les va el corrido! ¡Ahí les va el corrido! ¡Ahí va! ¡Me parece que veremos más! ¡Ahí viene el destro con Aster! ¡Vinieron a hacer videos! ¡Eran LOL FIFA! ¡Eran LOL FIFA original! ¡Colombia contra México! ¡Eran NARCO TRAFICANTES! ¡Es una falta de copa! ¡Col de los paisos pobrillos! ¡Eran LOL FIFA original! ¡Ahí está! ¡Eran LOL FIFA apparently! ¡Eran LOL FIFA original! ¡Iba ganando Colombia! ¡Tres a dos en el primer tiempo! ¡Ohто! ¡Ohto! ¡Luego llega el chicharito! ¡Le hace el paso acertado! Se la quita la defensa Y viene Colombia pa' nuevo Llega la vaca que quiere Quiere el cuarto, el cuarto Pero acá está Guillermo Y la defensa le dice Le 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 dice que no Y ahora ya va a tiro libre Hay albitro o negro Ahora ya va el Falcao Falcao dice, este es tiro libre Lo puedo aprovechar Colombia Al primer tiempo va ganando 3-2 La mandó a las tortas La mandó a las tortas compadrin Bueno, este es un partidazo Este es un partidazo Es que tan rápido me metiste Me diste la vuelta No, y se la regalan Ahorita yo lo voy Yo le voy a romper las piernas Al negro del albitro Sin hacer racistas Sin hacer racistas Perdón Yo no tengo nada contra los negros Aguas, aguas, aguas Sácala Y se acabó el primer tiempo Aquí muy buen comentarista Quiero tomar un break Ay Tengo que hacer unos cambios Que no están sirviendo A ver Voy a sacar a Guardado Voy a sacar a Márquez Rafa Márquez Y ya me está preparando La dura Dice Aguas Que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Listo? Ok Ya estamos listos Vámonos Al segundo tiempo México contra Colombia Va ganando Colombia 3-2 Y la va a sacar Y ya trae a James Ya trae a James Aparte de Baca Trae a James A ver Yo traigo el Chicharito Traigo a Jiménez Traigo el Cepillo Peralta Así que Váyanse preparando Aguas Allá va el Cabeza de Maza Pan Cardoba Aguas Allá va el Chicharo Allá va el Chicharo Vámonos Chicharo ¡Chicharo! Ay es que le pega Canta De rodillas Te pido De rodillas Te pido Te ruego Te digo Que me dejes meter un gol Para la gente De destro Que me Que me Apoya Quiero meter un gol A ver A ver De hat-trick No Oh oh Muy buen Pelota cruzada Con efecto No Remate Remate Va el disparo al arco Iba hasta gol 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 No pero así no son 2 segundos A ver 10 9 8 7 10 7 ¡Aguas! ¡No! 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 ¡Pena! ¡No! ¡No! ¡Guillermo! ¡Ay! Es que ahorita estoy bien preocupado Me dice, me dice la gente Me dice, no, ¿qué pasa, canario? Es que no puedo, este es invencible Este es el Aster Gameplay, no sabes con quién estoy hablando Sargento Williams Es que no sabes con quién estoy hablando No estoy jugando, a ver, no, no, es que Ay ¿Quién está? La del muchacho alegre No me la sé Te canto si quieres la del Tarasco, ¿sale? No Es que, Aster, te están llamando De la cocina, ¿no? Aster ¿Qué? Te están llamando ¿Qué? Ahorita sí Se juntan todos en un lado para abrirle el juego Oh, es que te llamas, se me hace que te estaban llamando Tu familia allá Gol 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 de James, compadre Y de James A ver, una pregunta a Aster Una pregunta ¿No se escucha mejor el audio que la otra vez? O se escucha igual No, ¿se escucha igual o se escucha mejor o peor? No, pero si me escucha mejor o es que agarré un nuevo head check A ver, a ver, allá va México A ver, allá va México A ver, allá va el cabeza de Mazapán ¿Quiere meter su gol? No, México, por favor No, México, por favor Mete tan siquiera uno Y estoy, estaría contentísimo A ver Lozano Allá va Lozano Ah, árbitro Por poquito y me saca los huesos y tú no pita James, y ahí va el otro gol No ¡Buenas! ¡Portero! ¡Portero! ¡Entre los dos de los de aquí! ¡Uy! 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 ¡Uy, ay, uy! Es que si me metes uno, me retiro, me retiro ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver Aguas con el, con el negrito Aguas con el negrito A ver, la hacen ¿Sí? No, amor No, a ver Entonces tampoco, la mayoría Sin hacer racista, sin hacer racista Aguas, ahí va el cepillo A ver, ahí va el cepillo ¡Ay, ay, ay! Es que si cabezas de Mazapán ¡Ay, ay, ay! Aguas con Douglas Raimi Canta las nieves de enero Ya llegaron las nieves de enero Y llegó el quinto gol de Colombia Yo aquí ando esperando mi gol Y el áster que sigue metiendo Guillermo Ochoa no tapa Ni la que se la dan por los pies Y no, 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 no quiere tapar Y Colombia sigue metiendo Colombia me va ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va el cepillo! ¡Vámonos cepillo! ¡Cepillo! ¡Ay! Es que la pasé mal ¡Ay, cepillo! ¡No, no! Ok A ver Ahí va, ahí va Ahí va México México Ahí va México Ahí para atrás ¡Ay! La volví a pasar mal A ver Tiro centro, tiro centro Tiro centro ¡Ah, es que se la guía mucho el juego! ¡Se la guía mucho el juego! A ver Allá va Allá va México Allá va México Si lo alcanza Si lo alcanza Si lo alcanza Si lo alcanza Ah, no Imposible 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 ¡Gol! 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 No, el chícharo No me digas que fue el chícharo ¡Gol! 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 El chícharo Hat-trick Compadre Hat-trick A ver Sargento Williams ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¡Gol! Si decimos que la definición ha sido buena Del chícharo ¡Uno más! ¡Uno más! Y tiene que ser el cepillo Porque ¿Eh? Jaime Rodríguez Aguas con Jaime No, es que me están haciendo Me están haciendo pedacitos ¡No! 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 ¡Oh! Ochoa Es que Ochoa ¡Gol! Me dice el sargento Williams A ver, a ver Vamos, vámonos, vámonos Vámonos compadre Vámonos compadre A ver el cepillo Allá va el cepillo El cepillo lo tiene que hacer ¡No! Es que me lo quitan Es que Aquí La gente que me está Que nos está viendo Me está diciendo Aster que está usando Mods En el FIFA ¡No es cierto! ¡No es cierto! Estamos aquí 100% Este bien Sin hacer trampa Eso es lo que espero De hacer ¿Verdad Aster? Que no hagas trampa No, no está haciendo trampa Ahorita lo único Lo único que está fallando Es que Hay mucho lag Le acabo de regalar la pelota Al rival Sí, sí Allá va Lozano Héctor Lozano Vámonos Héctor Vámonos Héctor Vámonos Héctor Vámonos ¡Oh no! Había también que iba por la banda ¡Ey! Vámonos Negrito Negrito Para la vaca Para la vaca ¡Ah! ¡Vámonos a la parruja! ¡Alvitro! ¡Alvitro! ¡Ay! ¡No, no, no, pues No, 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 no ¡Y cómo sabías! ¡Ja, ja! A ver ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Uh! ¡Y se va a acabar el partido compadre! Esta es mi única oportunidad Mi única oportunidad La tienen que meter La tienen que La tienen que meter Si la meto Se da un crack A ver Si la meto Se da un crack Si la cabeza Se la meto Se la meto ¡Aaah! ¡No! No, ya Ya no la metí ¡Ah! ¿Tú sabías que la hermana La hermana de Avion Es novia de Hamer? ¿La hermana de quién? Dios Es novia de Hamer Es esposa de Hamer ¿Pero cómo se llama? Momento que está viviendo Que la hermana de Avion Es novia de Hamer ¿La hermana de Portero? La hermana de Hamer ¡Oh! Así para que miren Que el Aster Gameplay Sabe de historia Sabe de fútbol Sabe de De rapear Sabe de todo El Aster ¡Aguas! ¡Aguas! Sabe también porque ¡No! Albitro buena Así se marca Aguas con el grito No, es que Es que Esto ya es imposible Y ese se fue Es que Muchos lags ¡Buena! ¡Buena guerra! ¡Buena guerra! ¡Buena guerra! ¡Uy! Ya casi se llegaba el gol ¡Ah! ¡Y me da amarilla! ¡No! ¡Albitro jodido! ¡Faltan dos minutos Al partido Tengo que meter gol Tengo que meter gol Así Así neces... Por si no me llamo Destrox A tu Dragon Ball Si Colombia gana Es Si pierde No es ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Es que no Si me meten gol Ya Adiós No 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 Guillermo Repetieron Cinco Al último Al último minuto Es que ya es imposible Aster Buen partidazo Que te echaste Es que Es que Es que Es el problema Es el problema ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Hay que dejarlo que meta otro Hay que dejarlo que meta otro Se lo merece Se lo merece Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De vaca! ¡La 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 vaca! No Ya Vamos a jugar otro Pero ahí sí bien Ahora sí Ojalá Y no se le hagan Y todas las cosas ¿No? A ver Ya estoy Voy a meter Un autogol Ahí Ahí A ver Autogol ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¡No! ¡Y tuve el autogol! Y se mete Es tiro de esquina Ya Es imposible Ya empatarlo Y otro gol ¡Ah! Y el macho ¡Pero te da! A ver Allá va Otra vez Que la tapa o choa Por favor Lo vamos a intentar No Imposible Buen partido Aster Buen partido Es que yo No estaba tan con Sí A ver Este Volver Si eliges Sí Este Pero con otro ¿No? Con otro equipo Sí Háganlo Para darle Muevelo ¿Sí o qué? ¿Qué pasó? ¿Vo a dejar No se escucha? No se escucha Si Le dejo dos O sea Dos goles Y Están escuchando esto Están No No Es que Hay que hacer esto Sin trampa Ya Pero diferentes equipos Diferentes equipos Tú escoges a tus millonarios Yo escogo a mi monarca ¿Sale? Eso Eso Así me gusta Así me gusta Dale Dale A ver El partido Clásico Clásico A ver A ver Voy a buscar a A México A ver México Los que saben De este canal De O sea ¿De qué? Perdón Que los ¿Qué? Los Son Antiguos en este canal Al menos Como mí Ves a ver Del millonario Dios santo ¿Vieron el otro video? Oh Sí 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 Sargento William ¿Sigues mirando Este video? A ver Ya casi llego A México Ya Ahí está ¡Ah! Es que no No está México Oh Ya, ya, ya Ya voy a llegar Ya voy a llegar México Ahí está Para abajo Es que se la queda mucho Mi pantalla A ver A ver Ahí va A ver Cruz azul No León No León no Monarcas Aquí está El Monarcas Listo Estoy listo Oh Es que mira Esa camisa tan hermosa Dios santo Mira Esta es la clásica O sea Era La amarilla Es del Monarcas A ver Ahí va ¿Se acuerda ¿Se acuerda la historia Que yo le conté? Miren Sí Hasta con esta razón Usted se da cuenta Vamos, vamos, vamos Con mi camisita azul A ver que luego Le presentan Vamos a hacer un partidazo A ver Es lo que todos Todos los que están viendo este canal Más o menos saben Lo que yo tengo En mi campo Fíjense los jugadores Que yo tengo en mi campo Nada más fíjense Si me gana Aster Me mato Este es el último video Que van a estar haciendo Que van a estar viendo A Messi Y a Ronaldo No estoy mal No Este Nomás tengo a Messi No No Yo me acuerdo que Me Tiene que usted A Messi Y a Ronaldo ¿Quién sabe? Sí Sí, sí Tengo a Messi Ronaldo Rose Ibrahimovic Neymar Y Esteban Corona Así Hice mi propio jugador No Así que Prepárense Prepárense Con el mejor partido Que van a hacer Que van a ver En toda la historia De YouTube Así Así lo digo La historia De YouTube Ya Ya Es del colmo Se acaba el mundo Se acaba el mundo Si Si me gana Aster El último video Le voy a dejar el canal a él Así que Vayan diciendo Hashtag Bye Destrox Porque Porque Este canal Ya lo va a dirigir Aster Se me hace que ya los tengo Los 200 Ni me he chequeado Cuantos tengo A ver Deja checo A ver Deja checo A ver YouTube A ver Si ya tengo 200 Uy Uy No No es que Si tengo 200 A ver Tengo Vamos a ver Dios quiera que no se la quede No es que no se la quede No es que no se la quede No es que no se la quede Tengo ya los 200 Suscribidores A ver Tengo los mejores jugadores Allá va Esteban Allá va Esteban La toca Esteban Ese es Esteban El que lo tocó Allá va a rimar Demar Messi Esteban Para que estorbe Ronaldo Gol Es que Ronaldo Es que Ronaldo Le estorbó Esteban 200 Muchas gracias Por los 200 Suscribidores Que me apoyaron Muchísimas gracias Ya llegué A mi logro Del 2016 Con este gol De Ronaldo Que le estorbó Esteban Pero fue gol No importa No importa Fue gol Fue gol Y le vamos ganando La M contra M Millonarios Contra Monarcas Va ganando Monarcas Que mentira Allá va Allá va Allá va Allá va La pulga La pulga La pulga La pulga La pulga La pulga Uy Messi 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 Ah Portero Como Ronaldo Ronaldo Metió gol Como Ronaldo Está yo A ver Allá va Monarcas Zlatan Ibrahim Portero Portero Bicónis O como se llame Colombia Es el mejor portero Es Paraguay Es Paraguay Entonces ¿Por qué no está En la liga Paraguay? Aguas 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 De Jamaica De horchata De limón Estoy contento Ya tengo los 200 Ahorita voy a hacer Un video especial A ver Allá va Allá va Ronaldo Allá va Allá va Ronaldo Ronaldo Ay Como Me fallé Ronaldo Ronaldo Es que Ronaldo Por favor Oh Aster Perdón Ayer Me tuve que ir Te acuerdas Que te dije Que íbamos a grabar Nuestro primer Partido de FIFA Pero Me tuve que ir No Al menos Yo O sea Que facilita Le sacó la pelota David Silva Enzo Gutiérrez No 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 Es que No Ese si es gol Vamos 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 Silva Silva Yo creo que No he sacado No he sacado Excelente El disparo abajo A ver gente Que está mirando este video Vayan de Diciendo Adiós A Destroke Ahora todos Los que van a hacer Livestream Se va a llamar El Aster Gameplay Van a llegar Con nuevo intro Nuevo personaje Nuevo todo Si Vamos empatados Este No sé que vaya a pasar Después de esto Ah Mira Mira No hombre Te vas a Te vas a robar Silva ¿Te vas a la doy? No Es que Así Así más Se va a ir Destroke Así más Se va a ir Destroke Vamos Gol A ver gente 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 Váyanse ya Despidiendo De Destroke A ver ustedes Que harían Si Aster Gameplay Gana Y gana el canal Que harían Ustedes Que harían Ustedes A ver Ustedes me dicen En los comentarios A ver Que harían Si yo me fuera Adiós No más Vámonos a la escuela No más Preguntas y respuestas No más De nada Más que los videos De Aster Vámonos Andale Vámonos con Aster Primer episodio Y el último Allá va No No Es que le pegó Le pegó No Le pegaste Igual que el de Atlanti No Igual que el de Necaxa No Es que Tengo un coraje Que ahorita Le tengo ganas De pegar No Es que Tengo el mejor equipo Y tú No Es que Ya Es imposible Es imposible Es imposible Oh 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 Se vengan No Penal 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 Por qué penal Con una Esteban Penal Al árbitro No Por qué Lo va a poner Con lo va a llorar Si o qué A ver A ver Le va a pegar ¿A dónde le vas a pegar A este Por favor Dime No se ve No se ve Es que me humilló Me humilló Ahora si Le pegó Como Ronaldo Ha cumplido Con la tarea Marito No lo vemos Patio en un penal En un partido Que patio en un entrenador No Y luego todo se para Y Ay Más humillante A ver Bueno 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 Todavía hay oportunidad Todavía no hay oportunidad A ver Sargento Sargento Williams ¿Qué tienes que decir Con esto? Yo tengo un director Que edita mis videos Se llama Se llama Josefino Gertrudes Ah Y tú ves lo que hace Mi jugador Es que Aster es bien bueno A ver A ver A ver A ver A ver Ronaldo A ver Ay Bestia Ay No Messi ¿Qué estás haciendo? Hazlo por tu familia Haz de cuenta que te vas a ir Vámonos Roballo El pelo de Dora Nah No es cierto No es cierto ¿Sabes quién es ahora? Sí Dora Sí Ahí va Esteban Le hace el recorte Le hace el hat-trick Oh 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 Gol Gol No El poli Es el gol El 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 Iluminati El Iluminati Existe Ese era gol Sí Creanme que yo sea con mi personalidad Y es tu momento Te están regañando acá Ajá No Pero por qué te están regañando Cristiano Ronaldo Porque sigue gritando Marco Roy Oh 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 No Es que por qué A ver A ver Bueno Bueno Es que Él tendrá Los mejores de Colombia Yo tengo los mejores de España Alemania Francia Y todo Y todo Inglaterra Tengo los mejores Y no le estoy ganando Illuminati Existe Existe Compadres A ver A ver A ver Buena Esteban Buena Oh Es que ese negrito Es el negrito Ese negrito Me la va a pagar Los negritos Siempre son muy buenos Así Sí Buena Otro penal Otro penal No me digas Vamos Sácalo 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 Uy Le pegó Igual que Ronaldo Ahorita Pero está bien Uy Esa Uy Una vez más La repetición ¿Sabes qué? Aster Acepto tu Lo que dijiste De dos goles Sale Sale Vale No es cierto Allá va Ronaldo Allá va Ronaldo Compadre A ver Compadre Compadre Sí Por favor Por favor Sí 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 Podemos Sí Podemos Sergento William Sí Podemos A ver A sus órdenes Mi general Goal Goal De Neymar, Neymar, como los grandes Esteban Corona Va a crear su propio nombre En el fútbol, ¿sabes quién es Esteban Corona? Este, Astrid Pues sí sé quién es Pero no lo conozco Soy yo Soy yo Soy yo Creí en mi propio jugador Allá va Esteban Corona Como los grandes Allá va Esteban Corona Oh, como los grandes Como los grandes Quiere su gol Quiere su gol A ver, espérate Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vamos, vamos 3-2, vamos 3-2 Seguimos en el partido A ver A ver, a ver, a ver No, 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 no La fallaste A ver, vamos No, es que Black Oh, qué bueno, qué bueno A ver, vamos 3-2, vamos 3-2 Vamos 3-2 A ver, ahí va Esteban, ahí va Esteban, ahí va Esteban, ahí va Esteban, ahí va Esteban ¿También vas a crear tu personaje? Ochoa Sí, 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 para encontrarme un personaje A ver A ver En mi plantel En mi plantel En mi plantel Vamos a ver, vamos a ver, ¡es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mío! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! Todo está la guiando el juego ¡Es mi! ¡Y la primera parte! ¡Lle voy, allá voy! ¡Lle voy! Vamos a ver ¿Del Bayern? Esperemos que siga creciendo en el segundo ¿Del Bayern? ¿Cuál Bayern? ¡Están superiéndonos muy bien la pelota, la guarda y las protege pie на! ¡Oh! ¡En media! Rayá ¡M! Rayá en inglés Buen pase, buen pase, buen pase Ronaldo, ahí va Ronaldo Allá va, allá va Messi, allá va Messi ¡Fuego! ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Duda? ¿El Valle? ¿Cómo, de fútbol o cómo? No, no, no Del Valle The Bay ¿Qué significa Beach? No, es una pregunta Oh, playa Vaya, vaya, vaya Que no metas otro gol, está bien En la línea del portero En estos juegos de FIFA Lo único, lo único malo es que no se marca, no se marca mano Rubayo, Rubayo, como te quiero Rubayo No, 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 no Y ahí Uff Uff Muy bien, vení, vení Yo te poní Vamos Ah Uy, anda hasta sudando ahorita Allá va, allá va Ronaldo, allá va Ronaldo A ver, allá va, allá va Ronaldo, allá va Ronaldo A ver, gol Penal Tiro libre, tiro libre Ah, ya saqué la roja al vitro Como tiro de esquina, como tiro Por tiro Del valle, no, del valle Del valle Deep Bay No Ok, allá va Esteban, allá va Esteban Y quizá lo va a molestar ¿Por qué me caes? ¿Por qué me caes? O sea, cubren los restos los cubren Lo va a centrar No No, no ibas a entrar, la mandemos para allá A ver, no puede ser gol, no puede ser gol No, le pegó No, le pegó mismo, fuera de lugar Allá va Zlatan ¿Sabes quién es Zlatan? Esto es obvio Sí, Zlatan Allá va el conejo Pérez No, no acepto Antes cuando yo era chico me gustaba hartísimo Zlatan Allá va Reus Zlatan es mi segundo mejor jugador Hay que un esfuerzo enorme por elevarse Mario Aquí está el viejo, aquí está el malo El contacto con la pelota, horrible Sí, verdad Eh, ese Eh, antes metía puros goles de puros tiros libres Rayu, el de Street Fighter El de Street Fighter Sácala, sácala, sácala A ver, vamos, vámonos, vámonos Allá va Reus, allá va Reus compadre No Allá va Ronaldo Allá va Ronaldo No Bueno, 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 aquí sigue mal Ah, con portero No, no, no me arriesgo No No La hubiera parado primero Salió, esa pelota sale Ah, no salió No, es que es puro iluminato Y señores, señores y señoras Puro iluminati A ver, aguas, aguas, aguas No, no, no es penal No, no es penal Allá va Zlatan Eh Allá va el Pollo Pérez Allá va el Reus Marco Reus Ah Pícalo, pícalo Ah Ese Ah Era pa' mi No se detiene cobrando el tiro libre Ay, pa' mi Por ahora Se ponen las detrás Ah, ahora sí Esa es pa' mi Ahora sí La roja, árbitro La roja Esa sí es pa' roja A ver, allá va Zlatan Es Zlatan Esa sí era pa' roja Ha llegado muy bien Al juego del contrario Esta sí es pa' roja Fíjate Fíjate la que va a ser Esa sí es pa' roja ¿Qué? Entrar se hizo más fácil Que le tal la del uno ¿Cuál Valle? Del Valle Del Valle Del Valle ¿Qué le dices? ¿Qué dijo lo? ¿Qué? Es mi artillería pesada Del Valle Adiós gente Se retira Destroke No Bueno ¿Cómo es el? ¿Dónde? ¿El qué? La contraseña La contraseña es No era penal Y esa era pa' roja Así La contraseña Nosotros también tuvimos una frase Nosotros también tuvimos una frase Era No Era gol de Jefes ¿No era gol de Jefes? Gol de Jefes ¿Y quién es Jefes? Justamente contra Brasil Como Brasil en ese tiempo Estaba robando partidos Entonces Metió un gol justo Y dijeron que era fuera lugar Y ni siquiera fue No 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 Del Valle Del Valle Del Valle Del Es que Del Valle Y eso es que no es igual Es real parte Del Valle Es diferente O sea Pero se Todo raro A ver este Va a ser el último partido Y luego me tengo que retirar Quizá por acá encuentre la oportunidad Me tengo que retirar Oh No No Se me dio un partido ¿Verdad? ¿Otro? Sí Sí El clásico Otra Otra cosa Otra cosa es lo que quiera El clásico Lúñez De Black Ops 3 si quiere o algo ¿Cómo? Entre el jugador y quizá tenga una Pues no sé De lo que quiera O de si quiere un copa Y es que Porque se acuerda que yo Muy directo le había hecho a usted Otro partido Y yo No Y yo Así ¿Sí se acuerda? No La verdad no me acuerdo Ahí va Ahí va Ahí va Yo le dije Otro partido Pensado Creo No No me acuerdo Sí Sí Otro partido Al menos Dios 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 Es que Es que Ahorita Voy a salir Y No No Voy a salir A la casa de mis primos Y Por eso Pero El lunes El lunes Sí 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 Ahorita sigo grabando El El de este en vivo A ver A ver Ya Me vieron perder Adiós No Tengo que retirar A este portero A este portero No Gol No Gol No No Gol No No Gol Lo 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 quieran mirar mañana va a subir ese vídeo o tal vez lo voy a estar así editando ahorita este y si ya vieron perder a destro que no era tan crack pero espero que les haya gustado el vídeo esto que era lo que era decir así pues vamos a estar subiendo más vídeos también es que no es que no sobre el tiempo digamos probablemente vamos a grabar más o menos vamos a grabar un cartillo o vamos a grabar algo no sé lo que él diga si vamos a ver cómo le vamos a hacer entre los dos pero el chiste es que lo vamos a subir yo si este yo yo lo subo yo no es más yo los hago en vivo así en vivo que salgan en vivo y ya saben es si les gustó el vídeo de regalar like vayan a suscribirse a hacer gameplays por favor vayan a suscribirse de favor y si espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima y